La Iglesia Católica invitó a los devotos a celebrar con fe las festividades en honor a la Concepción de María. Del 28 de noviembre al 6 de diciembre nos vamos a preparar con el tradicional novenario a la Purísima. El 7, la gritería, y el 8 es la solemnidad, es el propio día de la Inmaculada Concepción de María. Entonces creo yo que esta celebración sin duda esté en el corazón, como dijo el Cardenal Brenes un día, esté en el ADN del nicaragüense. Entonces hay quienes se han ido preparando ya materialmente en medio de las limitaciones para compartir, porque eso es lo bonito de la Purísima, nos ponen en modo fraternidad, en modo compartir. Y también nos vamos a disponer en cada parroquia, según las capillas, según la realidad de cada parroquia, esperamos en el templo o en algunos sectores de las parroquias, sobre todo en las casas de los feligreses, poder celebrar el novenario. Generalmente hay diversas dinámicas, hay quienes, por ejemplo, vamos a ir a cada sector de la parroquia, vamos a tener la misa y el rezo de la novena, y la idea es que poco a poco, cada día, nos vayamos entusiasmando para celebrar con esperanza estas festividades, y sobre todo también con esa confianza y esa fe de la Virgen, que en medio de los grandes desafíos, ella supo decirle a Dios sí y mantenerse fiel. Es lo que la Iglesia, creo, tiene que hacer en este novenario, mantenerse fiel, llena de esperanza y compartiendo la alegría de la fe. En primer lugar, recordar que son festividades de fe. Sin la fe, eso no tiene sentido. Que la fe nos lleve a fraternizar, a compartir, es bonito, por supuesto, ojalá que recibamos con amor lo que con amor nos van a entregar, tanto en los novenarios como en la gritería. Y no nos olvidemos que la Virgen María es modelo, y por eso, cada día de la novena, en la consideración, hay un aspecto de la Virgen que nos alecciona, que nos orienta a ser hombres y mujeres de fe, de esperanza, de caridad, de fortaleza y de fraternidad, y por supuesto, de paz en medio de nuestras realidades. Monseñor Buanerges Carballo, Vicario Episcopal de Pastoral de la Arquidiócesis de Managua, insta a los fieles a tener cuidado con respecto a las medidas sanitarias para prevenir el COVID-19. Bueno, mira, en ese sentido, como la situación de la pandemia se ha ido relajando, eso ha sido obvio, entonces las medidas también poco a poco se van relajando un poco, y se ha ido dejando a la responsabilidad de cada uno, o al propio temor, el usar la mascarilla. Por supuesto, como nos recomiendan los médicos, si hay aglomeración de personas, lo mejor es usar mascarilla. Si tenemos la posibilidad de tener cierta distancia, pues podemos estar un poco más tranquilos. Así es que invitamos a que la gente siempre sea responsable, tenga cuidado, ¿verdad? Es mejor, decía la abuelita, ¿no? Persona precavida vale por dos. Pero sin duda, pues yo creo que el ambiente ha sido más relax en el sentido de las medidas de bioseguridad. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Para Noticias 12, Luisa Centeno.